Santa Teresa de Jesús y la Eucaristía La comunión espiritual y el recogimiento posterior Teresa ahora nos habla sobre la comunión espiritual, cada cual debe saber utilizar esta recomendación según la circunstancia que esté viviendo. Y cuando escuchéis misa y no comulguéis sacramentalmente, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Y recogeos también después interiormente, porque con esto se imprime mucho el amor de este Señor, porque a quien se prepara para recibir jamás deja de dar de muchas maneras que no entendemos. Si nos acercamos al fuego, por muy grande que sea, pero nos desviamos y escondemos las manos, mal nos podemos calentar, aunque recibamos más calor que si estamos donde no hay fuego. En cambio, si nos queremos acercar a Él y el alma está dispuesta, es decir, con deseos de calentarse y está allí un rato, queda con calor para muchas horas. Si cuando comenzáis a practicar la comunión espiritual y el recogimiento posterior, no os encontráis a gusto, ¿qué puede suceder porque el demonio os encoja el corazón y os cause congoja? Esos son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. Lucas 8.12 El mismo demonio os hará creer que encontraréis más devoción en otras cosas que en la Eucaristía, pero vosotras no la dejéis. En esto comprobará el Señor lo que le queréis. Acordaos de que hay pocas almas que le acompañen y le sigan en los trabajos. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Entonces, pasemos algo por él, que su majestad os lo pagará. Y acordaos también de tantas personas que, no solo no quieren estar con él, sino que le faltan al respeto, echándoselo de encima. Suframos algo por él para que vea que tenemos deseo de verle. Gracias por ver el video.